Chuletas de jabalí a la parrilla con salsa de arándanos. Un delicioso festín salvaje. Introducción. Las chuletas de jabalí a la parrilla con salsa de arándanos son un plato exquisito que combina los sabores intensos y salvajes de la carne de jabalí con la dulzura y acidez de los arándanos. Esta receta te llevará a un viaje. Culinario lleno de aromas ahumados y sabores irresistibles. Prepárate para disfrutar de un festín verdaderamente memorable. Presentación. Imagínate un día soleado al aire libre, rodeado de naturaleza y acompañado de tus seres queridos. La parrilla está encendida y el humo comienza a elevarse, impregnando el ambiente con su fragancia irresistible. En ese momento, llega el protagonista de la velada, las chuletas de jabalí. Perfectamente sazonadas y dispuestas en la parrilla para ser cocinadas a la perfección. La carne de jabalí, conocida por su sabor distintivo y textura tierna, se beneficia ocasionalmente de la cocción a la parrilla, ya que permite que los jugos se sellen y se desarrolle una deliciosa capa crujiente por fuera. Para complementar esta delicia, hemos preparado una salsa de arándanos que aporta un toque dulce y ácido, resaltando aún más los sabores de la carne. Origen. La caza del jabalí es una práctica que se ha llevado a cabo durante siglos. En muchas culturas alrededor del mundo, estos animales salvajes, conocidos por su fortaleza y agilidad, han sido considerados una fuente de alimento valioso en diversas tradiciones culinarias. La carne de jabalí es magra, rica en proteínas y baja en grasas, lo que la convierte en una opción saludable y sabrosa para quienes buscan explorar. Nuevos sabores. La combinación de chuletas de jabalí con salsa de arándanos es un ejemplo de la fusión entre lo salvaje y lo dulce. Los arándanos. Con su intenso color y sabor característico, aportan un contraste perfecto a la intensidad de la carne de jabalí. Además, los arándanos son conocidos. Por su propiedades antioxidantes y su contenido de vitamina C. Lo que agrega un elemento saludable a esta deliciosa receta. Ingredientes. 4 chuletas de jabalí. Sal y pimienta al gusto. Una taza de frescos de arándanos. Dos cucharadas de azúcar. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Media taza de caldo de carne. Instrucciones. Precalienta la parrilla a fuego medio-alto y asegúrese de que esté limpia y engrasada. Sazona las chuletas de jabalí con sal y pimienta al gusto. Coloca las chuletas en la parrilla caliente y cocínalas durante aproximadamente 5 a 6 minutos por cada lado o hasta que alcancen una temperatura interna de 63 grados centígrados, 145 grados Fahrenheit a para una cocción media. Mientras las chuletas se cocinan, prepara la salsa de arándanos. En una cacerola pequeña, combina los arándanos, el azúcar, el vinagre balsámico y el caldo de carne. Cocina a fuego medio hasta que los arándanos se ablanden y la salsa. Espece ligeramente, aproximadamente durante 8 a 10 minutos. Remueve ocasionalmente para evitar que se queme. Retira las chuletas de la parrilla y déjalas reposar durante unos minutos antes de servirlas. Sirve las chuletas de jabalí con la salsa de arándanos por encima y acompaña con tus guarniciones favoritas, como puré de papas o vegetales asados. Conclusión. Las chuletas de jabalí a la parrilla con salsa de arándanos son una opción gastronómica que combina la audacia de la carne de jabalí con la delicadeza y acidez de los arándanos. Esta receta te ofrece una experiencia culinaria única en la que cada bocado te transportará a un festín salvaje lleno de sabores intensos y satisfactorios. Prepárate para impresionar a tus invitados con esta deliciosa y exótica creación culinaria.